Abre bien los ojos para que estés solo el comienzo ¡Montaron a un pollo! Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos a otro video Pimilindis, como ustedes saben, bueno, muchos de ustedes saben Juan de Dios Pantoja nos etiquetó en un reto que creo que él se inventó Mezclo un poquito del cantando sin escucharme y de los Rose Yourself Challenge Y quedó esto, cantando Rose Yourself Challenge sin escuchar Vamos a empezar con el de la mafe Esta es la cejona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud Diz que saliste en la revista tú Dime cómo hiciste con tan poquito su Este es el canal La mafe mendez, que si soy famosa es por ser fácil, tú me entiendes Que no sé hablar inglés Pero bitches, I don't care Algo de un escuadu te colaste Y con Santi Maya quieres tú quedarte No te preocupes, sigue así de fresh Sigue subiendo un video cada mes Púrpura, trombocito, pelica, idiopática Púrpura, trombocito, pelica, idiopática Púrpura, trombocito, pelica, idiopática Oye, la verdad creo que el rose de mafe es mi favorito Bueno, bueno Ay, Dios mío Llegó la hora de la verdad Esta es la cejona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud Diz que saliste en la revista tú Dime cómo hiciste con tan poquito su Es que no sabes que tengo Púrpura, trombocito, pelica, idiopática Pársame desde la enfermedad y todo Te amo, bebé Suena como si no tuviera ritmo Dime cómo hiciste con tan poquito Dime cómo hiciste No hay ritmo Se siente sin ritmo Bueno, pero la voz no es tan heavy O sea, no se me salieron gallos o algo así Es que como desmanzarladitas no es tan grave Feliceñida Falsa engreída Que pa' que estudie medicina Que soy una plástica y malcriada Que vivo como en un cuento de hadas Si no sabes bien que es donde yo vengo Solo quieres tener lo que tengo A ver si superas la Barbie de YouTube Tú no quieres ser como Katie en él Tú la ves brillar y de mí de amores La quieres superar Pero no, 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 no puedes No, 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 no Inténtalo y verás que tú no puedes No, 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 no ¡Pito! Falsa engreída Que pa' que estudie medicina Que soy una plástica y malcriada Que vivo como en un cuento de hadas Si no sabes bien que es donde yo vengo Solo quieres tener lo que tengo A ver si tú bailas a la Barbie de YouTube Sé como Katie en él Tú la ves brillar y de mí de amores La quieres superar Pero no, 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 no puedes No, no, no Intenta y verás que tú no puedes No, 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 no Oye, no fue tan grave Amara que linda Que nunca subo videos Que amo el colegio Solo invento excusas Para no grabar Amara que linda Amara que linda Yo soy Amara que linda Y sí soy real linda Y sí soy real linda Que solo soy famosa Por ser hermana de a mí Leyendo estos comentarios Yo me deprimí No me importa lo que digas Amo mis dramatizaciones O sea, yo me meto en el papal En el papal Amara que linda Amara que linda Soy solo pura Mentir Mentir Yo soy Amara que linda Y sí soy real linda Bueno, ahí al final me quiero que linda Pero no están tan graves La verdad No están tan graves, ¿no? Vamos con Kimberly Lo Aiza Ya vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Según tú para hartarme Disculpa, discúlpame tú Así es tú ¿Te habla la lindura? Triunfar Siempre disfrutar A muchas envidiosas Para mí Sofieras en el camino Que mi destino nunca me dará Triunfar Siempre despertar A muchas envidiosas Para mí Sofieras en el camino Que mi destino nunca cambiara Y te atreves a criticarme Yita ¡Yay! Tienes a criticar a Lalo Aiza Diciendo que se cuelga de mi cama Sabe que tú no sabes Me equivocé Y yo gané cama Porque gracias a Kim Lola De Kim Lola Aiza Sé que reconocerás Cuando entiendas Que como yo jamás serás ¡Ush! Esa parte se me olvidó con toda No, ¿en serio? Triunfar Siempre despertarán Muchas envidiosas Para mí Sofieras en el camino Que mi destino nunca me hará ¿Te atreves a criticarme? ¿Te atreves? A criticarme Ya vienes Sorry Pau tips Antipática Creída No lo sufras Que no es tu vida Eres flaca Y presumida Tú le irás duro a la vida Come algo por favor Solo te llenas de lechuga Que quedaste sin pechuga Que si flaca Que si gorda A la larga ¿Qué importa? Siempre cuento Que tus calorías Hay en una torta Me roba el canal Y me quedé con Pau Y Pipe Puede ser su dis Pero no se me anticipe Antipática Creída No lo sufras Que no es tu vida Come algo por favor Solo te llenas de lechuga Que quedaste sin pechuga Que si flaca Que si gorda A la larga ¿Qué importa? Siempre cuento Con calorías Creída No le das Que no es tu vida Eres flaca Y presumida Tú le irás duro A la vida Eso es fácil Pinguísos de Yarisa Es muy difícil Lo juro Ese creo que es el más difícil De todos Bájale vida Eso tú sabes Que la gente no entiende Cuando yo lo rápido Soy Yariyariyarisa Bienvenida a mi vida Soy Yariyariyarisa Y cuidaos y tequila Esta pica está por toda Creció como de la nada No sé cómo lo ha logrado Si ni siquiera me agrada Empezó a subir videos Y es un éxito total Y aquí todos sabemos Que eso no es normal Y habla sin parar Pero lo peor que hace Es que baila muy mal Bienvenida a mi vida Soy Yariyariyarisa Y cuidaos y tequila Esta tipa está por toda Creció como de la nada No sé cómo lo ha logrado Si ni siquiera me agrada Empezó a subir videos Y es un éxito total Y aquí todos sabemos Que eso no es normal Esta tipa está muy loca Sentiendo lo que le trajo Y grabando los videos Y piensando en su cama ¿Vieron? O sea que se me quedó sin aire Pero hice la tarea En serio Me la aprendí toda Como que momentos En los que a él andaba Grito, ¿no? Soy Yariyariyarisa Aunque hayan comentarios Llenos de rincón Ríete de ellos Y no les pongas Mucha atención Sal y demuéstrales Que tú eres Mucho mejor ¿Qué tal parceros? Yo soy Santi Maya Dicen que yo hablo horrible Que mejor me calle Que mi contenido es malo Feo Aburre Que con solo verlo Mis ojos sufren Que yo tengo la cabeza Muy cuadrada Y ahora sí Tengo la mujer Más deseada Que solo estoy con Kika Porque es famosa Que esta relación Es la más fastidiosa Fastidiosa como Miri Sachi y Jonas Ríete de ellos Y no les pongas Mucha atención Siento que eso fue muy grave Sí ¡Muy! 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 No te calles Calles Diles varias verdades Dades Así se enfaden Paren Que yo tengo la cabeza Muy cuadrada Y ahora sí Tengo la mujer Más deseada Fastidiosa como Miri Sachi y Jonas No soy cansiana ¡Muy! ¡Muy! Tengo un pato ¡Muy! 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 ¡Muy amor! Sorry ¡Como dice! ¡Eh! 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 ¡Solo me importan los views! ¡Views! ¡No me importa lo que digas tú! ¡Yo me lleno más de subs! ¡Subs! No me importa lo que digas tú, tú Alejo Suárez, no mames La sombra de Abby Rodríguez Qué miserable vida que vives Yo no sé ni pa' qué me sigues El gordito con la papada El de grito que nadie ama Solo quiere vivir de la fama Y en verdad no sirve pa' nada No sirve pa' nada Alejo Suárez, no mames La sombra de Abby Rodríguez Qué miserable vida que vives Yo no sé ni pa' qué me sigues El gordito con la papada El de grito que nadie ama Es que creo que los youtubers Cantamos en un tono súper... ¡Yay! Le mío ¡El mío! Me dicen que caneta la hija de Peña Nieto Mis videos son tan malos que aparecen deprimente Odio lo que hago, me parece deprimente Yo aquí solo quiero fama Y me vale lo que pienses Me han visto por la calle Y ya saben que soy perra Ese niño que conoces solo es uno de mis presas Yo soy Kika Nieto No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque es de solo el comienzo Eso suena muy grave, ¿cierto? Siento que eso fue muy grave Ay, yo amo esta canción Con mi corazoncito Me dicen Kika Nieto La hija de Peña Nieto Mis videos son tan malos que aparecen Empecé mal Kika Nieto No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque es de solo el comienzo Yo soy Kika Nieto No te olvides de eso Tus comentarios malos Solo alimenta mi ego Solo alimenta mi ego Abre bien los ojos Para que es de solo el comienzo ¡Montaron a un pollo! Era mi roast Oh my goodness Peewees, terminamos Espero que se hayan divertido Tanto como yo grabando este video La verdad lo máximo es Esa es que yo soy fan Número uno de los roasts de todos Gracias por ver este video Espero que les hayan pasado rico Peewees, como siempre Aquí abajito en la cajita de la descripción Están todas mis redes sociales Para que no se me pierdan Y estemos en contacto Durante toda la semana Dándonos amorcitos No siguiendo más por este video Nos vemos en el siguiente Que basta Oigan Ustedes no entienden Terminé sudando como un caballo Los amo queridos Espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el siguiente Un besito Chao